Tan quillao, mate el B, que es lo que, si oye por qué que tan quillao Tenemos una menor en rápida con mi corbete, porque salimos a la calle Nuevecito de paquete, míramelo llorga, nuevecito de paquete El muda franel y gorra, nuevecito de paquete Si tú no aguantas el fuete, mis manitos arranque y vete hasta la muña que yo mato Nuevecito de paquete, te mando una menorcita Nuevecito de paquete, y déjate el manguilla, listo Nuevecito de paquete, salimos pa' la calle, burlao No tengo que decirte, lo se ve, estamos latiao Tenemos con las panas que no hacen lo mandao Mira, está haciendo multis y novia, lo que un pescao, un pescao no vale Dios padre, mira, idéntica a su madre, lamentablemente a usted no lo quiero ni de compadre Está feo pa' la foto, pero no te me descuadres Te advierto que si me ves en la calle, no te me cuadres Te duele que yo ando nuevecito de paquete, con el F en lo vencillo Hace que haciendo paquete, una moña en la cabeza Nuevecito de paquete, todo lo que yo mango es pa' seguir haciendo paquete No soy un molleto, pregúntaselo a tolete Siempre estoy dispuesto pa' el palomo que me pete Cuando yo atracaba, no te ansiaba ni lo arete Que el mundo asomoca con el morenito este Tenemos una menor en rápida con mi corbete Porque salimos a la calle Nuevecito de paquete, míramelo yo Nuevecito de paquete, el muda franel y gorra Nuevecito de paquete, si tú no aguantas fuerte Mis manitos arranque y vete hasta la muña que yo mato Nuevecito de paquete, mangué una menorcita Nuevecito de paquete, y deja que mangucas listo Nuevecito de paquete, lo guanemata todito lleno de odio La mami chula loca de que sea su novio Yo no estoy en compromiso ya que me se tapa Hace tiempo me di en el renglón del que más rapa Tal vez tú me rebotes, pero tú no te me escapas Siempre ando nuevecito, tengo como treinta chapas Ahorcame, pero en la cama sé que tú eres guapa Si tu papá se tira, yo me borro hasta del mapa Yo parezco un capo, quiero que este sea mi capa Agállate, coge el micrófono, abra con el papa Y te sofocaste cuando yo bajé pa'l party Tengo tau de maris con el swagger de post daddy Desde que me levanto, siempre paro nuevecito No es que vendo droga, pero te damos los requisitos Esto lo hice pa' que lo bailes suavecito Por si quieres cabeza, por si quieres tirar un pasito Tenemos una menor en rápida con mi corbete Porque salimos a la calle Nuevecito de paquete, míramelo yo Nuevecito de paquete, el muda franel y gorra Nuevecito de paquete, así que no aguantes fuerte Mis manitos arranca y vete hasta la muña que yo mato Nuevecito de paquete, mangue una menorcita Nuevecito de paquete, y deja que mangue un carrito Nuevecito de paquete, tan quillao Eh, tan lleno de odio Nuevecito de paquete, no aguantan esa reba Nuevecito de paquete, mi hermano Nuevecito de paquete Y cuando yo le he enamorado a su novia Nosotros notamos en Nuevecito de paquete Juego a chocar, lo mío es Nuevecito de paquete Máter B, produciendo ULM Studio, bloque 30 Que es lo que, el malocorita Todo es nuevecito de paquete Nosotros notamos en vaina vieja En esa es nuevecito de paquete La goma, dale la luz Nuevecito de paquete, lleno de odio Perdona